Esto diré y un miragre que en terra de Gascoña Esa virgen gloriosa que sobre los mano poña Porque a o gran yo hizo nos vamos con vergoña Tanta que el que as maldades que o cerro se despachan Como a grande es para virgen, los que en grande calo pasen Otros que en salva ruñan, los que en torto no llacen Naldi foi un cabaleiro, grande aposte fremoso Emparentado, muito, rico e poderoso Mais caso con una dona, e foi dela tan zeoso Come se feche se torto, en que outras muitas yatzen Encoidando que lle rara, daba lle muy mamida E muitas veces mal treita, era de la mal ferida E de comer pouca vía, ahora andaba mal vestida Tan moñeres con maridos, los que en torto no llacen E dísela así Marido, de grado saber querría de vos Se anda a ver penaos que en torto non llacen ¿Por qué mío díseles? Porque vos vello andar contra mí, señor De que hay medos o vello E de saber por qué este ren tan moito non desello E os que me mescran vos copardeos muy gran torto face A mí me díselo que me fasedes gran torto E tan gran pesar e llente que querría ser morto Cade tal cousa como esta non poseu a ver con orto E má aventura veña cuantos en esto llacen E a Deus non queira que tan torto llacen E non a no mundo salva que eu sobre esto non fasa E sequer, en un gran fogo en meu daquela praça me meterei Can non sono daquelas que esto fases Par Deus, no fogo non quero que vos que imedes Mas en aquel altar santo do poe Quero que lluredes que torto non me enfexestes E ar, quero que saltedes de cima daquela pena Con eses que lluso yase De moi bon grado farillo que me mandades En tal que má sospeita perren de mí non añades Que perao pois se foron Que de cerco ben sabiades Que foron ni grandes gentes Con menas festas facen E pois díselo na misa Sobro al altar posas manos Curando que non é raro Pela lei dos cristianos Es que aquesto vedito Logante toda a gente Sobiu encima da pena Correndo esforzadamente E díse a moi grandes voces E díse a moi grandes voces Madre daquel que non mente Calmeca tu sempre vales Aos que entorto non facen Con ma grandes voces Aos que hai grande pecado Parse Corpo si en salva Aos que entorto non facen Pois a razón acabada Oven un ubrial ben feito Fico sen nul outro panno E catou e viú olleito Muit alte, moite espantoso Mais pavor perniu preito E díse a moi grandes voces E díse a moi grandes voces Aos que entorto non facen E desizou se cae en logo Sem niona pretensa Avem do en Santa María Que verdade é que creensa Que quisque as cousas duras Que podes en reverenza E Wür numberas As po les maten Así que no fue venida, tiene peremano, tiene ni de un otro temblor, Tanto hubo un poco ensano, e olor que esquivo, era torno selle chano, Pero no hubo cari duro, e moitas pedras y yatzen. Con más grandes ahora vivien, los que gran pecado pasen, Otros días al barruñan, los que en torno nos yatzen. Un marido, pues vio esto, perdeu todo su santo, el dios, E foi muy corriendo ante la, logo picaros lleno, el dios, E dice el, ¡ay, santa londa! Uito llorando dos ollos, perdona, beca, perdona, deusa, os quiero pasen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!